Sí, ahora sí, ahora sí. En principal... Modo misión. Vamos a hacer una misión. Bueno. Vale, vamos a hacer una misión. Modo normal. Misión 1. Un jugador por ti solo. Aquí el reloj por aquí, oh manco. Vale, vale. A este mismo, aunque ahora es esto. A ver, ¿esto cómo iba? ¿Aquí no? Vale, vale. Buena, 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 que recuerdo del juego, por dios. ¿Qué recuerdo del juego? ¿El gato este? Vale, aquí no sabía. Ah, me ha matado. ¿Qué? No, 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 no. Quedó, quédó, quédé. Vale, igual, igual, igual. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viene una bomba, viene una bomba. No, me la he comido. Qué malo, tío. Dios, me la comí Continúe Y sí, claro ¿Esto qué es? ¿Los camisiles? Bueno, Dios, recuerdo ¡Sí! ¡No! Vale, buena, 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 buena Venga, venga, venga Ahí está ¿Esto qué es? Mira, hola, qué guapo Dios, sí, guapísimo Me matan A ver El camello ¡Ya! Un bebé, un bebé Un bebé Que se ha girado ahí Adiós Y el bebé ese Vale, ¿cómo me bajo? El camello este No me puedo bajar No me puedo bajar Es que si quiero un poco bajar Ah, vale, sí, ahora Hombre, el corazón mola más el tanquecito Dios, lo cae yo Dios lo cae a mí Lo robado Fíjate Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que me siguen los misiles. Ah, se rompe el tanque, se rompe el tanque. Se ha roto, se ha roto, se ha roto, se ha roto. Y he muerto. Se ha roto y he muerto. Vale, ahora. Vale, no hemos dejado ningún prisionero. ¡Misa Vox! ¡Buenas noches! Misión 2, Star. ¿Conoces estos juegos? O no. Estos juegos de mis tiempos. ¡Dios! Explotó. Estos son los metales luz. Estos los jugaba yo cuando estaba en el ejército. Aquí por el año 1996. Sí, en el 96. Vale, ahora hay que liberar a los soldados estos. Y este era el más chulo. El X, tío. El Metal Slug X. Por el rollo este de las momias y cómo está ambientado, ¿sabes? Vale. Muere, 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 muere. ¿Sabes qué pasa? Que si me tocan los perros, me convierto yo en zombie. Y luego a el muñeco va lento. No, 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 no. ¿Ves? Ya me he tomado el tronco. De estos hay varios, ¿sabes? Está el 1, el 2. Este que no. No, pero no muere el perro, ¿o qué? Continúe, claro. Vamos a cogerlo. Vale. Vale, buena, buena, buena. Dios. Dios. Venir, venir. Aposta a estos juegos si tienes el Amazon Prime. Esa voz. Bueno, si tienes el Amazon Prime, pues ahí están. Descárgate la aplicación de juegos del Amazon Prime y los tienes ahí. Bueno, claro, los tienes y... Claro, es que a mí me los regalas. Hostia. No sé si los tendrás para descargar. Míralo. No pierdes nada, pues míralo. Porque ahí los regalaron. Igual los puedes descargar. Es que no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pues... En el Amazon Prime, donde pone juegos en el Twitch, si te has fijado en el Twitch, hay una... Hay una pestañita que pone recompensa del Amazon Prime. Y... Dios. Y a mí... Yo lo de... O sea, me lo descargué ahí porque ponía juego gratuito. O algo así. Y estaba ahí. Bueno, estaban todos, vaya. Venga, para mí, perritos. Una gema, un huesito. Aquí no se dan. Buah. Venga, la mierda. Tengo páginas para eso, pero... Si acaso. No. Vale, tira, 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 tira. Vale, a ver cómo salto ahí con la momia. Dios. Ah, pues llega, sí llega. Pensá que no. No. Me ha salto una mosca. No. Muere, 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 muere. Venga, hasta luego, margame. Voy a morir aquí 800 veces, tío. Vale. Muere, perrito. Muere, perrito. Ya lo tengo. Están gratuitos, ¿verdad? ¿Aún? Dios. Ah, no. Me descargué en una página. Ah, vale, vale, vale. Perritos del infierno. No, no, no. Perritos del infierno. No. Perritos del infierno, me está a morir. Que ahora me salen dos por detrás. Me salen dos por detrás. No, 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 no. Tira, tira, tira. Perritos del infierno. No. Ah, ahí me pilló. Me pilló, me pilló. Tengo que arreglar. Mil pavillos. Mil pavillos. Mil pavillos. Vamos por aquí. Ahora por aquí. Tenemos un cofre. Aquí otro cofre. Ahora, ¿esto qué es? Qué guapo, ¿no? Dios, ¿esto qué es? A tope. Pedazo de robot. ¡Venga, anda, que me ha durado el robot. No ha durado nada. No, 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 no. Venga, a la mierda. Dios. Que lo bloqueo el antivirus. A ver si es que te ha bajado un fuego. Que tenga virus. Vaya. No, 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 no. A la mierda. Ahí tienes un trollano. Pues no lo descargues. Esa cosa. Mira a mí que me ha pasado por bajar como pirata. Que me han jodido la cuenta del Steam. Me la han robado, tío. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así mejora. Así protege el PC. Bien, ya me he hecho la segunda misión. Qué guay. y sin prisioneros. Misión completa. Ok, Mackey. Hola, Matías. Buenas, buenas. Vale. Aquí tenemos un montón de alemanes. Claro, porque igual, no sé. Igual tiene algún archivo o algo así, ¿no? Que esté mal. O sea, que esté mal. Que tenga algún Trojan o... Un poco fatal. Yo es que los juegos piratas no me va a fallar ninguno, tío. Porque... Que se meten Trojanos y luego mira... Y luego mira lo que me pasó a mí con el paraguantas del Steam. Que el otro día me robaron la cuenta del Steam. Hola, baby. Ya se pega esto, ¿no? Dios. Eso, me robaron la del Steam y la del YouTube, tío. Me robaron las dos. Mira, gordo. Qué bueno, tío. No, no. Va, me demoré. Venga, la porra. Me llueve, me llueve, me llueve en balas, me llueve en balas. Me llueve, me llueve. Me llueve, me llueve. A mí la del Calus Duty. Pero, ¿qué jugas al Calus Duty del móvil? Me había invertido más de 200 euros de cuenta. Ah, que te robaron la cuenta del Calus Duty. No jodas. Otrás. Pues yo en la cuenta del Steam igual. Tengo un montón de juegos comprado. Tengo una cuenta esa como hace 10 años, ¿sabes? Y no puedo recuperarla, tío. Vale, vale, vale. Vale, buena, 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 buena. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Manearon la cuenta por culpa de unos hackers. Ya. Es que la gente debajo. Igual, si yo la cuenta del Zumble mañana me voy a abrir otra. No. Estoy siempre aquí dentro. Mañana me voy a abrir otra y la otra la borraré. Me jode, porque tengo un montón de cosas a comprar. Pero bueno, es igual. No, 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 no. Venga, la borra. Mi coltero tiene miga, eh. ¡Ah! No, si ellos para cobrar, tío. Para cuando estás comprando algo, bien que cobran. Pero, tío. Cuando te pasa algo... No te ayudan. Por lo menos a mí. No te ayudan. No te ayudan. Pero no hay... Dios, vuelan tanjes. Vuelan tanjes. No, 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 no. Venga, hay el tanque volador. No, 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 no. Vale, vale, buena, buena. Reventado. Reventadico. ¿Qué cuánta moneda? Son mías, son mías. Ah, yo pensaba... ¡No! Ah, tío, ahí perdió el arma. ¡No! Venga, otra vez. A la gubernamental. Gracias, gracias, gracias. ¡Adiós! Otra vez. ¡Qué tonto, tío! ¡Uf, tío! ¿Aquí me cojo el tanque o el avión? ¿Cuál mola más? ¡Ay, no te prisa, que viene! ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo va esto? ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Guapo, guapo, 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 guapo! Se pasa que es difícil llevarlo, ¿eh? ¡El avión, el avión! ¡Es verdad! ¡Sí, sí! Es difícil llevarlo. Parece que no, pero... Está complicado, ¿eh? ¿Hay un vehículo? No sé lo que hay ahí. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Vale, vale, vale! ¡Muem aladir! ¡Mávane, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahh! que guapo ahora vendrá el mega bicharraco que me va a romper el avión a la primera de cambio a ver, eso que es Dios madre un chico experimento alemán no, 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 no ya está, si, te lo he dicho yo venga se ha agachado ¿por qué Samu se le fue el mon? pues no lo sé, tío yo no se lo quité Dios otra vez, me ha matado eso ya, bueno se cabrea él solo muere, 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 muere venga, a ver si no puedo hacer nada yo con el pedazo de robot este me matan y con la mierda de la pistola esta me deja morir venga, a ver mira, por lo menos he rescatado todos los prisioneros misión 3 pero esto cuántas misiones tiene misión 3 completada a ver vamos a beber agua hola señores alemanes bueno, entiendo que son alemanes ¿no? para que haya un soldado este me da un pezado este me da... Dios me mató otro pello con la moto me mató me mató me mató ¿qué es? vamos a ver vamos a ver Sabo, ¿dónde vivías? Que no me acuerdo En Navarra, por ahí era, ¿no? Eso en Paplona En Paplona, ahí tengo yo a un amigo En Paplona De hecho estuve Este verano estuve allí una semana Vale Dios En Abril el vez que viene, ¿no? Venga El muerto Stone Thank you ¿Qué hace este? Mira, un Kamehash está haciendo ¡Qué bueno, tío! No lo había visto ¡Qué grande! ¡Ah, que va conmigo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Kamehash! ¡Ah, que lo amo, tío! ¿Esto qué son? ¡Ovnis! ¡Oh, ese Mega Omni! Se mató Me faltaba El soldado y los Omni No, me dio ¡Kamehash! ¡Kamehash! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Buena, buena! ¡Este, este, este, este! El cerdo te convierte en gordo, tío ¡Ja, ja! ¡Me morí! El cerdo me convierte en gordo ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Venga, morir! ¡Dios! ¡Toma! Vamos a coger la comida ¡Sí, sí! Habrá dicho ¡Bu, no juegas tú, me voy a otro lado! A ver, por aquí, por aquí ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡No, pero ¿por qué me salgo? ¡Qué tonto, tío! ¡Me salió yo! ¡Oh, total! ¡Iba a morir ahora! ¿Esto qué es, tío? ¡Ya! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Dios, qué bombazo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira! ¡La bomba, amiga! ¡Venga! ¡Le dio, le dio, le dio! ¡A petar al jugador! ¡Venga! ¡Venga, mira, 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 mira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta luego! ¡Vale chabón! ¡Que descanses! ¡Gracias! 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 ¡Pasada! ¡Prisioneros recapturados! ¡Bien, bien! ¡Misión 4! ¡Cumplida! ¡Misión 5! ¡Cumplida! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No me hacía presión ya! ¡Gracias! Yos ¡Mierda! ¡Ahí no me da tiempo! ¡Ojalá! ¡Alasher, alasher, alasher! ¡Guau! 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 ¡Pasada! ¡Muchas gracias! ¡Guv! ¡En Musil fibros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Buah, ya esta ya esta. Bien, la misión 5 ya esta. Complita. Final misión. Y muero. Se ha congelado. A ver que tiene que saltar ahi. Ya. Ya. Ya, tuve! ¡Gracias! 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 ¡Heavy Machine Gun! ¡Joma la mierda! Bueno, que se le ha comido el cuerpo. Una gallena, ¿no? Parecía que se le ha ido a los bolsitos. Uno menos, por lo que se le ha ido a los bolsitos. ¡Guay, mía, su metrallera! ¡Ah, vale, el culo! ¡Balas, no te balas! ¡Yuvos! ¡Thank you! y y y y y y y y y Este que es un montón de balas y a este tío no le pasa nada, este que es el profesor, ¿no? Mira, un OVNI, también disparan todo, pero es que están disparando unas bolitas, las medusas ¡Hale, Hale, Hale! ¡Oh, no! ¡Panico! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale, buena, buena, mira un poco de comunita ¡Dios! ¡Porra! Ahí continúa con 800 veces ya Que te mata, ¿no? Que toda la pinta, venga De hecho también te mata ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Dios! ¡Me mató! ¡Jeje! La pervulsa me ha matado Heavy machine Rocket voucher Ok Blame shot Oh, come on Spelf, perdón Y 들 me ha matado P Beck Venga, a ver, chicas. ¡Ve, chicas, para ti! ¡No! ¡Ve, chicas! ¡Dios! ¿Qué, no sale de aquí o qué? A ver si sale, ¿no? Ahora, menos mal. ¡Venga, una mierda! Una cheta. ¡No, no! ¡Está ardiendo! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ahí, que se cae! ¡Que nos cae! Bueno, ustedes, esta era la pequeña. Ahora nos falta la nave de Nodiza. ¿Se la lleva? ¿Hay que luchar más o no? Pues sí. Ahora lo ha soldado conmigo. Vale. ¡Adiós! ¡Qué bueno! Ahora lo ha soldado conmigo. ¡Vamos, polaguitas! ¡Adiós! ¡Muchas! ¡No! Ya que el otro con él está me está me está. Ufffaaaaa. Dios. Me quemé. No. No. Primera fase. ¿Qué es eso? ¿Dónde vas campeón? Ah, que se va para adentro. Venga, alo. Qué bueno. Y de Benedictine, ¿no? Jajaja. Adiós. No hay prisioneros. No hay prisioneros que se ha caído y se ha matado. ¿Qué era el malo? Final misión complete. Wow, ya nos hemos terminado el juego. Así del tironcito. Misión nueva. No. 41 continúes. Madre mía. Metal Slug X Staff. Bueno, aquí estarán los diseños, los dibujos. Bueno, esto ya es arte para que le guste el mundo del videojuego. Un saludo a todos los chicos de Twitch. A los que están viendo este juego. Y sobre todo a todos los chicos de Youtube que voy a subir este video. Y nada, que nos vemos. Y... Están muy buenos. ¡Gracias!